bueno aquí estamos haciendo la entrega oficial de la llave dorada el diploma dorado y la botella dorada aquí esta familia que lleva un aniversario con nosotros buscando casa y ya finalmente tienen su casa y le vamos a hacer la historia de cómo pudimos ahorrarle casi que 16 mil dólares en costos de cierre y bueno los costos de cierre fueron 11 y 5 que vino por arriba el valor de la de la casa más algunas reparaciones que hicieron que también se las negocio acá y ser están súper contenta con el equipo y la verdad que quiero enseñar cómo fue todo el proceso y vamos a sacar de su nailito así como cuando te compro un carro nueva verdad y aquí le vamos a estar dando esta llave dorada que no es oro no es diamante pero oro y diamante es lo que hicieron acá esta familia que dice que la perseverancia es mucho más fuerte que cualquier otra cosa verdad pero bueno aquí hubo perseverancia de ambas partes tanto de acá de esta familia como acá del equipo de trabajo y se le en este caso me estaba diciendo bueno cuenta ahí nos vamos a decir nos va a contar cómo eran las mañanas que a veces no se quería ver casa y ser las levantaba de la cama eso nos va a contar ahorita acá y bueno aquí les quiero hacer entrega de la llave dorada que oro y diamante por supuesto es lo que acaban de hacer ellos que es salir adelante después de tantas personas le dijeron que no podía y bueno esto aquí están comprando la casa que fueron varios momentos donde estábamos comprando y bueno hasta que ellos encontraron lo que lo que ellos querían no pararon así fue así fue cuéntanos reina usted la reina acá cuéntanos ahí cómo fue el proceso estaba diciendo hay cosas que bueno estábamos hablando ahorita que es un café muy muy rico y en ese en ese café me estaba diciendo bueno cómo fue todo la historia vamos a ver si sale algo parte de esa historia acá cuéntanos cómo nos conociste reina por fin quien nos conoció fue acá el señor hace muchos años que yo tengo el número del señor carreras pero por una cosa o por otra siempre me iba para otro lado por aquí por allá llevábamos casi dos años queriendo comprar casa y entre que voy con este que calificaba y que no y que no tú no puedes comprar casa porque ya tienes carro nuevo etcétera etcétera hasta que llegué con juan carlos y ahí encontré el equipo perfecto esta señorita que está aquí giselle días que yo no me quería levantar de ese sofá para nada porque estaba cansada del trabajo y ella vamos ver casa porque nada más que teníamos un solo día que descansaba mi esposa y yo un solo día los dos juntos para ir poder haber casa y así todo lo hicimos rápido bien eficaz yo les recomiendo sin hipocresía ni nada y la gente que me vayan a ver me conocen como yo soy el equipo de juan carlos carreras van a quedar contentos los van a ayudar trabajan con el tiempo de cada uno el tiempo que nosotros tenemos porque trabajamos ellos se se acomodan al tiempo del cliente les recomiendo con mucho corazón al prestamista que tienen que se llama yoni y al equipo de juan carlos carreras de verdad que hay mucha organización y ellos te buscan lo que tú quieres si no te gusta esta si te pasas seis meses buscando ellos tienen esa paciencia para ayudarte en eso para cuéntame porque al principio me estaba contando hoy que inclusive tú estabas viendo hablando con alguien en florida y se ha así en florida en un live en ticto hable con un muchacho le hice una pregunta de algo todavía yo no había llamado juan carlos y me dijo que llama que tenía un amigo que era aquí realto en las vegas cuando le dije que yo estaba aquí en las vegas que llamara juan carlos que era muy buen realto que me lo recomendaba y yo le dije que tenía el número de teléfono de juan carlos así que nos conocen hasta en florida nos conocen y me estabas contando ahorita bueno y quiero hacer un poco el cuento que sale más natural cuando no estaba uno grabando a veces se pone un poquito nervioso pero que me estabas contando que tú al principio querías ver a juan carlos carreras sigue que pasa que ella estaba tan ostinada de ver tanta gente que yo cuando ya me decidí a llamar y juan carlos ese que voy a conseguir la casa que yo quiero yo llamé a la oficina de él y yo no quiero hablar con nadie yo quiero hablar con juan carlos bueno yo me tuve que disculpar con la muchacha que tiene ahí en la oficina porque yo fui como como un cohete barrio de juan carlos no juan carlos juan carlos sino que la muchacha me explicó que tenía que ir a ver el prestamista primero para que nos calificara y después que nos calificara le mandaban la carta juan carlos y a juan carlos nos llamaba y hacíamos una cita para seguir los pasos de la manera la verdad que son muy organizados y yo no tuve falla en nada de eso la pregunta es hizo falta juan carlos carreras para que pudieran comprar la casa de hecho no más que me vieron una sola vez el equipo como fue él y el equipo el equipo fue excelente juan carlos lo de verdad que lo vimos una sola vez está la segunda vez que lo vemos pedro y es el la muchacha y el muchacho que trabajan en la oficina que no me acuerdo su nombre ahora el prestamista johnny y todos ellos trabajaron en conjunto a muy organizado para que nosotros lográramos este sueño así mismo ellos son testigos y eso hizo lo que pasa que muchas veces las personas no saben no saben cómo de hecho ya ustedes habían perdido una casa y tenían algo de experiencia de lo que es la compra pero lo más importante ahora usted cuando en el proceso sirvieron fue al detalle fueron con un inspector vieron que cómo era el proceso todo 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 fue muy héroe hasta la compra de la casa todo fue muy diferente a la primera vez a esta vez no hay comparación por el hecho de compararnos mucho menos pero lo más importante al punto donde quiero ver es que hubo transparencia se le explicó cómo era tal ser por ciento y es lo que nosotros hacemos educar al cliente a que sepa cuáles son sus derechos de hecho la primera la primera casa que estaban viendo una de hecho estaban en contrato de una primera casa y el señor decidió no seguir con la casa porque cuando vio había muchas cosas que tenía la casa que se le había hecho reparaciones el señor se asustó un poco y dijo sabes que no eso fue motivo para que nosotros dijéramos porque no vamos a seguir trabajando con usted o al contrario nos ayudaron mucho más a llegar a lograr lo que nosotros queríamos cuéntame esto y ser y ser me estaba diciendo que a veces tú se ostina es un poco agotado el esto de comprar casa tenemos que tenía un solo día para ver casa y a veces no se sentían con el deseo de ver casa me gusta eso que pusieron ahí como ejemplo y se las levantaba de la que se me levantaba de la cama va a ir a ver casa vamos y te mando casa mira a ver esta mira vela otra mover tres hoy y mañana temprano vamos a ver estas dos y así si no es por ella en verdad porque ser yo no hubiera comprar casa a estas alturas porque ella era la que me tiraba porque estaba cansada no tenía ganas de nada y ella era cuando yo no contestaba ella llamaba a ale vamos donde está reina que no me contesta y gracias a giselle muchísimas gracias que ella me empujó para que yo llegara hasta aquí y eso es mi gente eso se trata de cuando estás comprando la casa no solamente vas a pasar por muchas inseguridades por mucho desconocimiento y a veces esas emociones son las que hace que no compras casa y eso en ese lo que se diferencia nuestro equipo nosotros conocemos que ese es la eso parte del proceso de comprar casa comprar casa no un par de zapatos no que llegaste y te compraste una botella o un par de zapatos no es así tengo mucho sentimiento uno piensa que es su futuro invertido en esa casa y es una experiencia que nosotros le ponemos todo el respeto y tratamos de negociar lo mayor por el cliente que se pueda a lo mejor usted que está queriendo comprar casa mañana o el próximo mes y no va a poder conseguirle una negociación de 11 mil o 16 mil dólares que al final tuvieron de ventaja estos compradores en total no pero a lo mejor no es con usted pero nosotros lo que sí le podemos garantizar es que le vamos a conseguir lo mayor posible la primera casa que ellos estaban queriendo también habíamos conseguido costo de cierre verdad sí y bueno simplemente por las cosas por las demás características que tenía esta piscina aquella casa tenía piscina y todas las cosas pero bueno decidieron una casa más moderna como esta verdad que esta casa está divina en un buen lugar me alegro mucho que al final encontrar lo que querían y bueno que hoy yo veo un ambiente muy lindo una familia que hizo sus sueños realidad bueno que están súper complacidos gracias diosito por ayudarnos a ayudar a otra familia más aquí en los eeuu otra familia latina más que hicieron sus sueños realidad la verdad muchísimas gracias por haber confiado en mi equipo y en mí para este paso tan importante la verdad que yo estoy súper agradecido yo estaba comentando un momento yo pensé que a lo mejor no compraba en casa porque era mucho tiempo entiende era mucho tiempo y yo dije bueno no sé comparan casa pero hubo mucha perseverancia hubo mucho deseo muchas veces a veces la gente pierden el ánimo pero si querían y siempre y el ánimo pero y se me lo levantó así mismo es gracias y se tengo casa alex me decía yo lo único que quiero que tú me ayudas a buscar la otra casa cuando canceló la primera siempre piensa que cuando uno se echa para atrás como que te iban a dar la espalda o te iban a tratar mal o algo de eso al contrario seguimos trabajando en buscar otra casita y aquí estamos en la otra casita bueno entonces ahora vamos a contar del uno al tres porque llegó la parte que más me gusta a mí vamos a cortar la cinta de inauguración de la casa a la una a las dos y a las tres salud para arriba para abajo para el centro y para adentro qué les pareció esa entrega de llave muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron y bueno si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en las vegas o en cualquier parte de los eeuu llámanos porque si no vives en las vegas te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado nuestra consulta completamente gratis sin compromiso y cuando estamos representando a un comprador recuerde que no tiene que pagar nada ni por las preguntas ni al final nada y si está vendiendo pues si todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador así que si no te cuesta nada la consulta es gratis que espera llama el número que está viendo en pantalla y nos vemos un próximo vídeo donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano nos vemos un próximo vídeo chao